Esto es de Parche con Mario. Ya recorrimos un poquito de la serie, pero yo me quiero meter aquí en internet para ver qué es lo que está recomendando la gente en materia de lectura o en materia de música, de arte, de cultura. Este es el libro que estaba buscando. Lo encontré recomendado en la red, por supuesto. El libro del cine. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿La gente sí está utilizando la tecnología para comprar libros? Sí, si te has dado cuenta, ha cambiado bastante la búsqueda del libro y todo se está enfocando en la tecnología. ¿La tecnología puede ayudar a acercar a la gente a la lectura? Sí, bastante. ¿Cómo? Porque puedes encontrar libros en internet si no tienes la posibilidad de venir aquí a la feria. Entonces hay mil maneras de comprarlos de manera electrónica o buscar blogs que tengan cuentos interesantes para los niños o literatura interesante para los temas que les interesa a los jóvenes. Además, hay unas novelas gráficas también digitales que uno puede ir leyendo con animaciones y todo. Es que la lectura ha ido mutando también, ¿no? Bueno, sigan disfrutando. Bueno, un amigo mío aquí a través de la red me está encargando un libro. Él sabe que yo estoy aquí en la feria del libro y me dicen que les lleve un libro que se llama Liderazgo del señor Alex Ferguson o conocido también como Sir Alex Ferguson, el que era técnico del Manchester United. ¿Tenemos ese libro por acá? Por favor. Mira. Y es de fútbol. De fútbol. De fútbol y el que nos gusta. Vamos, vamos. Todos los amigos soy el pibe de mi casa. Ellas son las mejores. Todos los encantan. Ahí va el libro, ahí va el libro. ¿Cómo se puede utilizar la tecnología para acercarse a la lectura? Por los libros PDF. Uno busca el libro que quiere leer y lo puede descargar fácilmente. ¿Cuál libro te parece a ti que un niño debería leerse? Cuentos para aprender a leer, a interesarse en la lectura. Ah, bueno, o sea que los niños arranquen la lectura con cuentos bien lindos para que les empiece a gustar más la lectura. ¿Cómo se puede relacionar el mundo de la lectura con la tecnología? Lo que pasa es que la tecnología es una herramienta que nos está permitiendo que cada vez se fomente más la lectura entre los jóvenes. Bueno, esta visita por la Feria del Libro estuvo increíble y además nos dejó ver con claridad que la tecnología sí sirve para acercarse a la lectura. Busquemos libros a través de las aplicaciones y las redes. Esto fue Deparche con Mario.